¿Qué es un día muy importante para todo el equipo del Departamento de Capacitación Laboral? Y para el gabinete integral de este gobierno, pero fundamentalmente de viviendas, ya que nosotros a través de esta experiencia inédita en la construcción de viviendas de alto nivel y de gran cantidad, ya que hemos puesto prácticamente en la ciudad de Las Varillas una empresa constructora, sin darnos cuenta, hoy con 2.400 adherentes, con 90 viviendas en construcción permanente, realmente es una empresa constructora, sin serlo oficialmente. Y las experiencias que han ido tomando los arquitectos, las experiencias que ha ido tomando Jorge Valdi como director técnico de todo lo que es viviendas, el Departamento de Capacitación Laboral a través de todos los programas que ha llevado adelante, que de este tema de la albañilería ya lo han hecho en una oportunidad, nosotros la experiencia nos indica que Las Varillas tiene un serio problema, que no solo se circunde a la parte metal mecánica, donde permanentemente se necesitan soldadores, se necesita gente que maneje con tornos numéricos, es decir, toda esta tecnología nueva que hace que permanentemente necesiten las metal mecánicas muchísimo del Departamento de Capacitación Laboral. Pero por otro lado, también es cierto de que no solo con las viviendas de la municipalidad, sino con las viviendas del Bicobo, de la cooperativa, más lo que Caritas permanentemente a través de la Nación consigue, es una problemática que realmente tenemos que atacar, que es la de perfeccionar gente para poder cada día construir mejor las viviendas, cada día poder decir que hemos entregado una vivienda de muy buena calidad y para eso, si no hay formación, no se puede llevar adelante una obra. Entonces, la propuesta del Intendente, conjuntamente con el DECOL, es tratar de permitirles a la mayor cantidad de chicos jóvenes que hoy están trabajando en la albañilería y los que no, y por ahí quieren trabajar en la albañilería, dictarles un curso especial, el profesor va a ser un arquitecto sumamente conocido de todos ustedes y de todos los validenses, que es Pablo Cantoni, tanto en la parte teórica como en la parte práctica, y va a estar abierto a los albañiles que trabajan no solo en las viviendas de la municipalidad, sino a aquellos albañiles que tengan contratos con la cooperativa o contratos con la gente de Cáritas en este próximo programa que va a llevar Cáritas, que es casi de 70 viviendas. Es decir, que lo que queremos es perfeccionar gente, no solo hacer la parte práctica y teórica de lo que es la albañilería, sino tener una materia que hable de la responsabilidad del joven como albañil en la obra y la posibilidad de ir creciendo, de dejar de ser un simple peor de albañil para llegar a ser un oficial el día de mañana, y por qué no, y por qué no, porque ahí está el objetivo fundamental, ver si de toda la gente que hace este curso, con el tiempo y con la experiencia, un año o dos, como empleado, por ahí surgen nuevos empresarios, pequeños empresarios de la albañilería que no sería para nada desechable porque realmente es muy importante. No se olviden de que hoy, entre las viviendas de la municipalidad, nuestros programas, los programas de la cooperativa y los programas que vengan de la mano de Cáritas, o por qué no, de la mano de la Nación y de la provincia bajados al municipio, hay trabajo para casi 15, 20 años. Y como yo creo que ya es una política de Estado de las viviendas en las varillas, creo que esto va a ser para todos los tiempos el tema de la albañilería. Va a haber permanentemente obras en construcción dirigidas por las entidades que yo he nombrado. Así que bueno, creo que es muy positivo lo que hemos decidido. Creo que se debe, se debe, yo les pido a los jóvenes que están trabajando en la albañilería, en cualquier sector, hasta en el privado, que se lleguen al decol, que pregunten cómo va a ser el proyecto, cómo va a ser el programa, cuánto tiempo va a durar, cuántas horas semanales va a tener. Y realmente les digo que se anoten, porque es una posibilidad cierta de crecer en el tiempo. Y esto es importante en una ciudad que, como muy pocas, ha tomado la construcción como un eje fundamental en la vida de los ciudadanos de todos, porque la construcción mueve muchísimos ítems. Entonces, el hecho de que estos tres programas que estamos nombrando, de las distintas entidades que se hacen permanentemente, han generado una industria en las varillas, que es la industria de la construcción, que es fundamental. Así que le pido a todos que colaboren con ellos mismos, que se inscriban, que no tengan miedo, que no va a ser un programa tedioso, sino un programa ágil, con un profesor que conoce muchísimo de lo que es la construcción. Así que, bueno, seguramente vamos a poder llevar adelante este programa y sentirnos satisfechos de seguir educando, que es uno de los temas fundamentales del Departamento de Capacitación Laboral de nuestra Municipalidad. Las inscripciones van a ejercerse en el Departamento, como habitualmente lo hacemos, y la duración del curso está pensado, porque suponemos que nos va a demandar abrir dos capacitaciones. La intención es tener un primer grupo en el primer cuatrimestre del año y otro grupo en el segundo cuatrimestre. Así que, bueno, desde a partir de la semana que estamos ya dando esta noticia, estaremos recibiendo la demanda de las personas que deseen inscribirse. ¿Tiene algún coto? No, porque es una capacitación financiada por el municipio. ¿Los días, Nora? Hasta aquí, martes y jueves, a la tardecita noche, de 19 a 21 a 30, y los sábados a la mañana. ¿Sábados? Las prácticas, sí. Las prácticas, claro. Yo lo que quería agregar a esto que decía el Intendente, con respecto a la construcción puntualmente, nosotros venimos realizando muchas capacitaciones en este sentido, como gasista, como electricidad domiciliaria y de planta, el año pasado hicimos instalaciones sanitarias, siempre estamos apostando al sector de la construcción, albañilería ya lo hicimos en dos oportunidades, esta es la tercera. Entonces, como decía el Intendente, poder profesionalizar el oficio, creo que es de lo que tenemos que estar hablando, y que es una muy buena oportunidad para todos. También nos llegó la noticia hace poquito, un rato, que todas aquellas personas jóvenes de 18 a 24 años, que estén en las condiciones que el programa Progresar, así lo indique, van a poder cobrar la beca de 600 pesos. Así que es una muy buena oportunidad para que todos los jóvenes se acerquen. Yo le agradezco a la directora del DECOL porque se lo había pedido que se manejara con el Ministerio de Trabajo de la Nación, que es el gran apoyo que tenemos nosotros en todos estos planes, y en toda esta llevar adelante el mejoramiento de la calidad de vida intelectual de cada uno de los varillenses para que puedan insertarse en la vida laboral de la ciudad. Así que esto que nos dice, como nuevo, la directora es muy importante. Y a la directora de Acción Social agradecerle a Queca, porque más allá que es la directora de Acción Social, por el solo hecho de ser una ex docente y una ex dirigente docente de alto nivel, también es una apoyatura muy importante que tenemos en el DECOL, que no lo podemos soslayar porque realmente hay una combinación entre Queca y la directora que es muy especial y que han formado un equipo que nos ha llevado a que hoy el DECOL esté dentro del Ministerio de Trabajo de la Nación y de la provincia catalogado como uno de los mejores del país, cosa que lo tenemos que decir con todo orgullo. Preferentemente es el desarrollo de toda una obra en la construcción, o sea, con toda su etapa desde el leoncimiento hasta la terminación definitiva. Lo importante de esto es ir definiendo bien las etapas y resumiéndolas en su desarrollo o en la materialización que corresponde, como hablar de cimiento, su etapa con sus mezclas, sus materiales, componentes que tiene. Y así sucesivamente para llegar a un entendimiento, a un seguimiento de una obra de un 100% como para que realmente tengan pautas de un desarrollo para llegar a una concreción de este tipo.